Hoy vamos a hacer una tarea de mantenimiento preventivo. Vamos a cambiar los calentadores del motor porque ya llega el invierno y ya no arranca tan bien. Entonces, dentro de las tareas de mantenimiento preventivo toca cambio de calentadores, que seguramente alguno hay roto. ¿Para ello qué hemos hecho? Hemos soltado lo primero el borne de la batería, ya que vamos a tocar donde hay corriente. Y para acceder a los calentadores, lo que vamos a hacer es soltar las tuberías de la bomba de inyección. Tenemos los cuatro racos que tenemos aquí de la bomba de inyección, más los cuatro inyectores. Soltaremos todas estas tuberías para poder acceder fácilmente a los calentadores. Vale, pues vamos a ir soltando tuberías. Vale, importante, tenéis que usar una llave como esta, ¿vale? Porque si no, machacamos todas las caras de las tuercas. Venga, pues esto lo sacamos. Son asentamiento cónico. Aquí hay que tener cuidado de no apretar demasiado cuando apretemos, porque como es asentamiento cónico no hace falta apretar demasiado. Si no, podemos estropearlo. Vale. Esa por ahí nos queda el área de aquí abajo. Esta está un poquito más enrevesada. Tenemos que entrar de lado. Ahí. Ya lo tenía medio flojo, ¿vale? Para que veáis, simplemente para que veáis cómo funciona el tema. Pero ya lo tenía medio flojo antes. Vale, eso por ahí. Y en la parte de los inyectores, pues lo mismo. Ahí. A ver. Ahí. Ya está. Aflojamos. Perfecto. Ahí vamos. Ahí vamos. Vale. Perfecto. Vamos por este lado. Ahí está. Vale. Y este que está aquí, un poco más rebelde. A ver si soy capaz. Si no, vas a tener que cogerlo de otra manera. A ver. Voy a tener que inventar algo. Vale. Finalmente, a base de entrar un poco de lado, por aquí, he conseguido aflojar este inyector. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a sacar la parte de tuberías. Bueno, tenemos que soltar esta de aquí. Vamos a soltar las tuberías de drenaje. Esa por ahí. Y ya tenemos las tuberas fuera. Las tuberas de la bomba de inyección. Y como veis, ahora tenemos más accesible la parte eléctrica de los calentadores. Vamos a proceder a soltar la parte eléctrica. Vale. Todas esas tuercas que tenemos por ahí. Para poder llegar a los calentadores fácilmente. Bien, ahora procedemos a sacar las tuercas del cableado eléctrico. Vale. Esa por ahí. Con cuidado porque se nos puede caer. Y la liamos. Tuerca por aquí. Y la parte. A ver. Bueno, el cable eléctrico. Vale. Y vamos soltando todos los puentes que hay entre los calentadores. Venga, procedemos con el saliendo calentador. Lo mismo. Mira, por aquí se ve bien. Ahí. Venga. Misma... Misma maniobra. Esta es una... Una tuerca de 8. Ahí. Los difíciles son los que tenemos a la izquierda. Esos hay que ir con cuidado. Porque sí que los podemos liar. A ver, aquí con cuidado. Ah, por cierto, se me olvidó deciros. Antes de hacer esta maniobra, tenéis que calentar el motor. Esto hay que hacerlo con el motor a temperatura de funcionamiento. ¿Vale? Antes de proceder a aflojar todo y apretar todo. Porque si no, si lo hacemos con un motor frío, pues estaríamos haciendo sobresfuerzo sobre las tuercas. Y para los siguientes, esos que tenemos por ahí, pues, bueno, con mucha pericia y con la llave plana fija, pues intentaremos acceder con cuidado. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Estos dos que hay por aquí, ¿vale? Pero fijaros que es bastante difícil. He tenido que poner un papelito debajo porque a la hora de sacar la tuerca se me puede caer. Entonces, lo que hago es, con un papel, voy aflojando la tuerca, que ya la tenía aquí medio mareada ya. Y ahora cuando la tuerca se caiga, como las manos no me entran, la recogeré con un imán. Ahí está. Ahí se ha caído la tuerca. La recogemos con un imán. A ver si me cabe. A ver, bueno, por este lado parece que no entra. A ver por este. Bueno, tampoco. Pues quien dice un imán dice un destornillador. A ver. Ahí vamos. Allá por Dios. Bueno. En caso es que no se os caiga la tuerca porque la liamos. ¿Vale? Voy a coger un destornillador más fino. Este de aquí. Pues con un destornillador más fino la cogemos y por aquí ya lo tenemos. Ahí está. Vale. Bueno, pues ya tenemos la tuerca y los cargados ya los podemos ir soltando. Ahí está. Uno, otro. Tiramos de ellos. Ahí está. Bien. Aquí está. Bueno, aquí se ve. Es una pletina de cobre y aprovecharemos para lijar un poco los contactos para que cuando lo instalemos de nuevo haga buen contacto. Vale. Sí. Vale. Una vez quitadas las conexiones eléctricas pues vamos a proceder a sacar los calentadores. Un poco de aflojalo todo WD-40 para que nos facilite la extracción. Vale. y vamos a ir tirando. Vale. Perfecto. Vale. Ahora para extraer los calentadores llave de 12. Vale. estrella porque si no machacamos las caras metemos y tiramos vamos a sacar este para que veáis y el resto es igual con más o menos dificultad pero el procedimiento pero el procedimiento es el mismo ahí está bueno no sé si está bien realmente pero vamos a comprobarlo con un multímetro para probar si está bien pues vamos a ver esto básicamente es una resistencia aquí dentro entonces cogemos el multímetro lo ponemos en modo continuidad porque va a ser muy poca resistencia y medimos uno a la carcasa el otro al vivo 0 ohmios pues este calentador sí este está vivo un ohmio más o menos está vivo este está bien vale lo que pasa que lo vamos a cambiar en mantenimiento preventivo pero este está bien probar si funciona es conectándolo directamente a la batería vale entonces vamos a verificarlo de esta manera cuidado porque esto se pone bastante caliente vale aquí se ve ¿lo veis? bueno a ver funciona sí podemos decir que funciona vale cuando lo cambiemos por uno nuevo pues la temperatura será mucho más uniforme vale he sacado uno de ellos vale fijaros la forma de comprobar lo mismo modo resistencia al multímetro vale 200 ohmios porque esto más o menos es un en torno un ohmio y si mido continuidad para ver la resistencia que hay aquí pues me da cortado resistencia infinita vamos a probar con 2K pero vamos esto está súper cortado este calentador no funciona si lo probásemos con la batería pues se vería que no no se enciende así que mal ahora ya vamos a poner las nuevas y lo que vamos a echarle es un poco de grasa de cobre esto es recomendable siempre que haya zonas muy calientes con rosques muy calientes como escapes etcétera o en la zona de los calentadores vale y esto lo que va a hacer es evitar que se nos gripe la rosca y facilita que el próximo mantenimiento lo podamos hacer mucho más fácil pues entonces ya con esto adentro lo metemos adentro y así procedemos con todos el montaje es el el inverso a como lo hemos desmontado no tiene más ciencia bueno ya hemos cambiado los los calentadores ha costado un poquito vale porque estos estos que están metidos por aquí ese que veis ahí ese me ha costado un huevo porque no entran las manos igual que ese que está ahí estos han sido fácil el resto sin problemas vale ese que vemos ahí vale y el siguiente sin problema y ahora lo que vamos a hacer es montar todas las toberas de la bomba de inyección al igual que lo hemos desmontado pues paso inverso volvemos a montarlo no tiene más ciencia y con esto pues terminamos pues llegó la hora de la verdad vamos a ver cómo arranca esto calentamos bueno no está nada mal venga chicos nos vemos en la siguiente vamos a ver